Énfasis, buen desempeño institucional, categoría municipal, entidad, Alcaldía de Quinchía, Rizaralda. La Alcaldía de Quinchía, en Rizaralda, se hace merecedora del Premio Nacional de Alta Gerencia 2022 por el buen desempeño institucional al lograr un puntaje de 98.2 en la medición del Índice de Desempeño Institucional 2021 en el orden municipal. Recibe el Premio Absalón Trejos Arias, Alcalde de Quinchía. Continuamos con la categoría departamental.